Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante. Gana dinero dándole me gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares. Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos. Gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones familia. Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente. Como siempre queridos hermanos, vamos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da días tras días de estar aquí junto a todos ustedes. La familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Dicho esto y dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes. Vamos a hablar del Béisbol de las Grandes Ligas. Ponga mucha atención, le quiero pedir un favor a la familia completa de Béisbol Caliente. A ustedes que han estado conmigo desde el día cero, saben que damos las informaciones así como las recibimos. No se inventa nada y le pido por favor a los que están llegando a nuestra familia, que escuchen los contenidos completos antes de enviarnos esas palabras maltratándonos, ¿verdad? Malas palabras, mejor dicho, esos mensajes que nos envían dos o tres personas casi siempre. Escuchen los contenidos completos y luego usted tiene la oportunidad, tiene el derecho de dejarnos su comentario. Pero por favor, escuchen la información completa. Otani es compañero involucrado en las apuestas. Otani es compañero involucrado en las apuestas. ¿Escucharon bien? De eso y mucho más le vamos a hablar. Noticias caliente acabaditas de recibir como solamente un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente lo sabe hacer. Así que vamos con las informaciones del Béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden, estas noticias y todas las que tienen que ver con el Béisbol de la MLB, usted la puede encontrar en nuestra página web, tu página web, la página web de todos ustedes, www.basebolcaliente.com. Ahí puedes anunciar tu producto, tu negocio o simplemente ir a buscar las informaciones del Béisbol de las Grandes Ligas, entre otras cosas más del mundo del deporte. Te repito, www.basebolcaliente.com. Así que también les pido a todos ustedes, por favor, que se hagan parte de nuestras familias. Digo nuestras familias porque son nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en X, lo que era Twitter. Así mismo, Béisbol Caliente y en Facebook puede buscarnos como Pedro Rosario. ¿Para qué? Para que te siga enterando de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo, la MLB, nuestras pelotas invernales y deportes en general. Pedro Rosario en Facebook. Recuerda, dándome gusta, se gana dinero aquí y en Vainas Sport. Vamos a comenzar con las informaciones del día de hoy. Otani es compañero involucrado en las apuestas. Así que tenemos muchas cosas más en estos momentos. Béisbol Caliente, ¿qué comienza ahora? Recuerden escuchar los contenidos completos antes de emitir, ¿verdad? Una opinión. Hay un par de personas que escriben cosas negativas, ¿verdad? Y le pido, por favor, que pueden escribir cualquier comentario que usted guste. Pero este canal lo ven muchos niños, incluyendo mis hijos. Así que, por favor, nosotros sabemos que somos todos aquí en Béisbol Caliente, personas cultas con un alto nivel de educación. Cualquier cosa usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero vamos a escribirle esos comentarios con esa educación que lo describe a todos ustedes. Tres abridores que pueden adquirir los astros de Houston antes de la fecha límite. El equipo de Houston, ellos no se rinden a pesar de este terrible comienzo de temporada 2024 de la MLB. Y ya están avisando a sus rivales para que se preparen. Pues seguirán mejorando en la medida en la que recuperen sus lanzadores claves. Pero esto no está terminado todavía para ese equipo. Ellos están en busca de refuerzo para su rotación de abridores. ¿Qué están buscando los astros de Houston? Ya lo advertirían, señores. Lo advirtieron los analistas de la MLB. Ellos, pues, ya dieron sus opiniones. A los astros de Houston no se les puede dar por sacado de circulación, como es la palabra. Este equipo de los astros ya ya empezaron a reaccionar. Y van recortando en la tabla de posiciones. Llevan ocho juegos de los últimos diez partidos. Así que cuidado con Houston, que saben jugar béisbol. Y lo han demostrado en los últimos años. Pero, para poder ir más lejos esta organización, ellos necesitan más picheo abridor. Su efectividad colectiva está en 4.57. Y es la peor de la liga americana. Y la número cuatro en todas las grandes ligas. Un desastre total. Entre sus abridores también, ellos ocupan el lugar número 27. Número 27 del circuito, con 4.89. Así que en Houston, aguardan por el regreso de José Urquidy, Luis García, Lance McEuler Jr. Antes de la mitad de la temporada. Pero no pueden esperar tanto tiempo. Probablemente se van a mover al mercado de cambios para buscar algunos lanzadores. Y en este mercado hay varios que están ahí disponibles. Y Houston tiene que considerar a ver qué traen. Vamos con la lista de estos que están ahí en la mira de los astros de Houston. Y que podrían estar vistiendo este uniforme. Jesús Luzardo. Pues si el zurdo venezolano estaba en el radar de varios equipos. Antes, señores. Ahora hay más posibilidades de verlo vestir. Un nuevo uniforme. Pues los Marlins de Miami están escuchando ofertas por cualquiera de sus lanzadores. Y Jesús Luzardo debe ser uno de los primeros en seguir los pasos de Luis Arrae. Fue activado en esta semana tras estar lesionado por varios días. Y se ha visto en una forma maravillosa luego de regresar. En dos salidas tiene efectividad de 1.60. Este hombre ha ponchado 15. Y el día de ayer en la noche tuvo una gran actuación enfrentando a los mes de Nueva York. Pues el problema de Houston es que el precio de este lanzador es muy alto. Y la lista de equipos que están detrás de él es muy larga. Y los astros tendrían que pelear con uñas y dientes para conseguirlo. Por ahí también está Lance Lynn. Este veterano de 37 años de edad que ya tiene 13 temporadas en las grandes ligas. Pues él se está hablando, ¿verdad? Como un candidato para ser cambiado por los cardenales de San Luis. Con quienes firmó en la Agencia Libre un contrato de una temporada. Y tiene una opción del club para el año que viene. Esto fue por 11 millones de dólares la opción. Lynn en 9 apertura en esta temporada muestra una efectividad de 4.17. En 45 puntos, un inning de trabajo suma 43 ponches. Y solamente ha otorgado 20 bases por bola. Tiene un ganado, uno perdido. Viene de tres temporadas consecutivas. En ponchar alrededor de 120 bateadores. Bien, ahí lo ha hecho, señores. ¿Quién más suena por ahí? Luis Severino. Recuerden que este hombre estaba el año pasado con los Yankees de Nueva York. Ahora está con la organización de los Mets. Se dice entre los analistas de las grandes ligas. Si los Mets de Nueva York no consiguen racional y mejorar su situación antes de la fecha límite de cambios. Este sería uno de los primeros jugadores en partir hacia otra organización. Este es el dominicano Luis Severino. Él firmó un contrato de una temporada con los Mets de Nueva York en la Agencia Libre. Y eso aumenta sus posibilidades de ser enviado a otro equipo en julio. En ocho salidas con la organización de los Mets. Este hombre muestra una efectividad de 3.00. Dos ganados, dos perdidos. Ha dado 20 bases por bol en 45 innings de trabajo y tiene 41 ponches en la organización de los Mets. Así que el hombre no ha sido una superestrella, pero ha hecho el trabajo. Hasta el momento lo está haciendo. Vamos con la información que me dejó a mí con la boca abierta. Esta que está caliente. ¿Cómo solamente un servidor Pedro Rosario Béisbol Caliente lo sabe hacer? Chogeyo Tani es compañero involucrado en esa investigación, en esos problemas de esas apuestas. Recuerden que él es traductor de Chogeyo Tani. Pues se declara culpable. Luego dice que no, que no es culpable. Ahora, ahí hay un lío. Hay un lío, como dicen en mi amada República Dominicana en Puerto Rico, dicen un arroz con muelle. Algo, un revolú, ¿verdad? Dicen también en mi segunda patria, Puerto Rico. Hay algo que no se entiende, de verdad que no. Es compañero de Chogeyo Tani involucrado en apuestas ilegales con Aipei Misuhara. Ahora, ¿escucharon bien? El ex compañero de Chogeyo Tani está involucrado en las apuestas ilegales con este que fue el ex intérprete de Chogeyo Tani, Aipei Misuhara. Este compañero, pues, vamos a describirlo. Vamos a decirle a ustedes de quién se trata en este contenido de prensa. Ponga mucha atención, por favor. Y luego déjame tu comentario. Dale me gusta. Gana dinero aquí en Béisbol Caliente. Si llegamos a 10 mil en cualquiera de nuestros contenidos. 10 mil me gusta. Usted está participando para ganarse 150 dólares. Es compañero de Chogeyo Tani en Los Angelinos de Los Ángeles. Y hoy en día jugador de triple A para la organización de los Bravos de Atlanta, David Fletcher. Y su amigo Colby Schultz, otro es jugador de béisbol profesional. Están siendo investigados por apostar en deportes con la Casa de Apuestas del Sur de California. Que aceptó apuestas del intérprete de toda la vida del japonés Chogeyo Tani, Aipei Misuhara. Así lo confirman según múltiples fuentes que detallan las actividades. Escuchen bien. Fletcher, quien fue su compañero de equipo, señores. Me refiero a Fletcher, compañero de equipo de Chogeyo Tani. Desde el 2018 al 2023 y ha sido descrito como uno de sus amigos más cercanos en el béisbol. Realizó apuestas en operación de apuestas de Matthew Boyer, según las fuentes. Escuchen esto. El ex intérprete de Chogeyo Tani, Aipei Misuhara, también apostó con Boyer. Y finalmente le robó casi 17 millones de dólares a la superestrella japonesa para alimentar su adición al juego, según los fiscales. Este hombre que fue ex intérprete de Chogeyo Tani, le robó, señores, dicen ellos, el señor Aipei Misuhara, alrededor de 17 millones de dólares a Chogeyo Tani para alimentar su adición al juego. El amigo cercano de David Fletcher, Corby Schultz, quien jugó en el sistema de los Kansas City Royals desde el 2018 al 2020, hizo apuestas en el béisbol, incluidos los juegos de los angelinos en los que Fletcher jugó mientras estaba en el equipo. Dijeron varias fuentes a ESPN. Fletcher apostó en varios deportes, señores, esto está caliente, pero no en el béisbol, según múltiples fuentes. Fletcher está involucrado con Aipei Misuhara. ¿Está Fletcher involucrado con Aipei Misuhara? Podríamos decir que no, pero esto lo dice el contenido de prensa. En la entrevista de marzo, David Fletcher le dijo a ESPN que estuvo presente en el juego de póker del año 2021 en San Diego, donde Misuhara conoció a Boyer. Fletcher dijo que no presentó al intérprete, al cerrador de apuestas, pero que Boyer obtuvo acceso al juego de póker en el hotel del equipo a través de un conocido de Fletcher. ¿Escucharon bien esto? Fletcher también le dijo a ESPN en marzo que había conocido a Boyer una vez mientras jugaba gol y que sabía que Boyer era un corredor de apuestas en el momento del juego de póker. Dijo que él nunca hizo apuestas con la organización de Boyer, pero que eso está por verse. Escuchen esto, es profundo, señores. ¿Qué dice David Fletcher al respecto de esta investigación y de estas declaraciones? David Fletcher no respondió a múltiples solicitudes de comentario. Estuvo en la alineación del juego de los Guinness contra los Memphis Redbirds, esto fue en el día de ayer por la noche, bateando segundo, mientras su compañero tanto de béisbol como de apuesta, Colin Snodge, no ha podido ser localizado todavía. La oficina de fiscal federal del Distrito Central de California declinó comentar, no quiso hacer comentarios, al igual que la organización de los bravos de Atlanta. Fletcher firmó una extensión de 5 años y 26 millones de dólares con los angelinos, esto fue en el año 2021, que incluye dos años de opción para el 2026 y 2027, por un valor de 8 millones y 8.5 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, en diciembre del año pasado, el equipo decidió cambiarlo a la organización de los bravos de Atlanta. La relación que tenía Dave Fletcher y Shohei Yotani, mientras estuvo con los angelinos de Los Ángeles, a menudo se lo describió como el amigo más cercano de Shohei Yotani. O sea, lo describieron, se le describió como el amigo más cercano de Shohei Yotani. Esto fue en el equipo, incluso por encima de otros jugadores permanentes allí, como lo es Joey Adel, Mike Trout, entre otros. Somos buenos amigos, hablamos en el autobús y en el hotel, dijo Fletcher a ESPN, esto fue el 18 de marzo, cuando se le preguntó sobre su relación con Shohei Yotani. Múltiples fuentes describieron al Shohei como uno de los mejores amigos de Fletcher. Los dos hombres, ambos de 29 años de edad, crecieron en el condado de Orange, California. Fletcher aparece a menudo en las publicaciones de Instagram del Shohei. Lo que dicen las reglas de la MLB, escuchen bien, los jugadores y empleados de la MLB pueden apostar, pueden apostar señores en otros deportes, además del béisbol, pero no en casas de apuestas ilegales como Boyer. El reglamento de la Liga establece que los jugadores apuestan en casas de apuestas ilegales, están sujetos a castigo, están sujetos a castigo, discreción del comisionado de las Grandes Ligas. Esto sería la discreción de Rob Manfred, que es el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. Un jugador que apueste en el juego de béisbol, en lo que no participó, será suspendido por un año. Cualquier jugador que apueste en sus propios partidos, será baneado permanentemente de la MLB. MLB declinó a hacer comentarios, pero una fuente de la Liga le dijo a ESPN, que Fletcher no había sido investigado previamente. Pero que ahora se espera que lo sea debido a los rumores que ahora son públicos y que están calientes, como está un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente, que es tu canal de YouTube. Así que si te gusta esta información, dale me gusta a este y todo nuestro contenido. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de ellos, aquí en Béisbol Caliente y en Bainesport, tú, tú, tú estás participando automáticamente para ganar 150 dólares. Si te quiere enterar de esta o todas las informaciones del béisbol de las Grandes Ligas, te pido que vaya a www.béisbolcaliente.com. Si quiere también anunciar tu negocio o tu producto con nosotros, vete a www.béisbolcaliente.com. Así que yo soy Pedro Rosario, esto es Béisbol Caliente y yo le digo lo siguiente, que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.